¡No! Es que tienen que pagar, tienen que pagar Y los policías porque están bailando Los policías no deben de bailar Los policías no deben de bailar ¿Qué es esto? La guachapita ya se la acabó La otra pared Mirando a la pared Bueno, ¿a quién le doy primero? Al que esté más sospechoso A ver, a ver, a ver A él, a él, a él, que se está robando eso Comandante, vea Ellos tienen que ir a pagar la multa A Secretaría de Tránsito ¿Sí? Claro, porque están incurriendo una multa ¿De quién? De la multa ¿Cuál? Una multa ¿Cuál? ¡Cámara! Otra cosa Todos estos pelados, incluyendo a esta mamá Van para el bienestar familiar Metámonos al calabozo Y los estraditamos ¡Al calabozo! ¡Metámonos al calabozo! ¡Al calabozo! ¡Mamá! ¡No, no, no! ¡No tengo los pelés en la casa! ¡Ahorita! ¡Ahorita tengo los pelés en la casa! 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 ¡Sí, la policía! ¡Sí, sí! ¡Me están subyendo! ¡Me echó a una llamada! ¡Me están subyendo! ¡Me están subyendo! ¡Me están agreyendo! ¡Me golpearon! ¡Me robaron! ¡Al calabozo! ¡Aquí huele tan rico que se van a sentir como en su casa! ¡Ahorita tengo el pecho! ¡La mejor seca! Oye, este es Gocarde, con Zandunga, pero borinqueña Chucho, muy bien, vámonos Muy bien, vámonos Y la música, esa música que Con Zandunga, pero borinqueña Señora gente, señora gente Oye, esta linda tiene chiquitito los ojitos Si me tiro una guiñada se va conmigo Pa' Puerto Rico, magia Siempre levanté hoy con paja en el alma Ventilla está pa' voy a quitarla ¿Usted me verificó que no hiciera alguna guiñita? Yo creo que ese Ah, creo que ese Señora gente, eso es leche Pero no, se me la quita Permitido ¿Alguien tiene alguna guiñita? No ¿La señora que tiene ahí? El bebé Oye, bebé Te cuesta su bebé Oye, tan atrevida Ay, me decías que no tenía No, señor agente Pero me la devuelve No, nada Eso es pa' cuidar a los niños Que tú la agente Me la devuelve ¿Qué es eso? Me la devuelve El bebé No, nada ¿Qué te pone? Te ha importado No, nada Como te lo Mira la boquita Usted eso Queda obsesionado No, no, no No, no Usted es un buen policía No, no, no 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 No sirve No sirve No sirve No sirve Porque es que si no se comportan, si no se comportan, si no se comportan ya se me olvidó, pero bueno, si no es que... Chucho, vete mi niña, la llave, la llave, ya que lo echaron, 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 si quieren que se vayan, se tienen que salir, pero por un bordecito, listo, listo, a escondidas y calladillas, listo. Rápido, salgan, rápido, salgan, rápido, salgan, rápido, salgan, pues rápido, no dejen nada, salgan, camarógrafo, salgan, salgan, rápido, rápido, que ustedes también lo van a comer, rápido. Pelados, también tienen que descansar, yo sé que cometieron la falta, pero vamos a ver qué me dicen mis agentes. Misaga, ve mi comandante. Pero Chucho, ¿qué estás haciendo? Presente. Suelte esa arma, por Dios, Chucho. Esto es suyo, se los quité a los pelados porque volaron. No me digas, Chucho, que se le volaron. Sí, me volaron. ¿Y cómo se te volaron, Chucho? Pues, se me volaron. ¿Así es como cuando yo volaron? Sí, yo volaron, sí, yo no me encuentro. Sí, ¿no? ¿Ahora te das cuenta, Chucho, lo duro que ves ser policía? Uy, sí, ser policía no es nada fácil. Sí, es el diario vivir de nosotros como policía, donde nos enfrentamos a delincuentes. Las personas que de pronto creemos que no tienen nada y mira que pueden salir con un arma de fuego. Ay, sí. Mira que pueden tener drogas, que pueden tener elementos que de pronto nos pueden causar daño. Nosotros y a nuestra integridad también, entonces hay que ser buen policía. Hay que pronto hacer las cosas bien hechas desde un principio para que no pase lo que te pasó a dos, Chucho, que se te volaron. Pues, es que yo soy un profesional de con policía, pero lo que pasa es que esos pelados como que me sobornaron. Pues, no me sobornaron, sino que me invitaron a Gazeola, entonces me acordé que eran como que mis primos, entonces es maluco. Ay, ya. Ahora sí ves. Que represento un caso casi sí. No, Chucho, pero igual dentro de nuestra misión como policía, eso no está en los parámetros. Ay, no. Entonces, yo no merezco ser policía. Como que no eres una policía. No, pero bonita la labor que hacen estos policías de hoy en día, la gente cree que los policías se ganan la vida, están aquí jugando, haciendo lo que les da la gana y totalmente mentira. Los policías hacen sus procedimientos, se mantienen día y noche sus 24 horas, no tienen horas de descanso, entonces hay que respetar las normas. Y esto fue Aprenda con Chucho, hacer policía. ¡Suscríbete al canal!